Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un vídeo más de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y pensáis que estoy moviendo la boca aquí en la cámara, pero resulta que he tenido un problema con el micro y estoy grabando la voz por encima Bastante divertido la verdad, la verdad es que no, pero bueno, no pasa nada porque hemos traído aquí un vídeo de las evoluciones en Pokémon Escarlata y Púrpura en el nuevo Vamos a empezar con nuestro amigo Finicen, creo que se llama, el delfinito, que tiene un método de evolución bastante raro, bastante curioso Estamos aquí en el mundo, que ahora supongo que lo veréis por detrás andando haciendo un poco el payaso Ahí tenéis a Puro Akai, a Dani, que tiene a su Azumarril ahí echándose una siesta Y básicamente es porque estamos con él en el online para que pueda evolucionar este Finicen Evolucionan llegando a nivel 38 o superiores en el online cuando estás jugando con alguien Es un poco así curioso, ¿vale? Tiene que tener mínimo 38, si tiene menos de 38 no evolucionará Y encima la evolución es prácticamente igual, es bastante curioso, pero es prácticamente igual Y como bueno, es bastante flojito hasta que evoluciona, vamos a hacer aquí un time skip Y vamos a pasar hacia adelante porque tarda un poco en matar al Tauros Al final, no chivéis, pero me aburrí y le subí con caramelos Y básicamente cuando subió a nivel 39 evoluciona Atentos al tremendo cambio, creo que es bastante espectacular O sea, no tiene nada que ver uno con el otro Increíble, la verdad, le ha salido un corazoncito en el pecho Es un poco la diferencia, ¿no? de Finicen a Palafin Pero no solo eso, sino que nuestro amigo Palafin tiene una cosa interesante Aparte de viraje, que sería un movimiento como voltio-cambio o como ida y vuelta En eléctrico y bicho, respectivamente, este sería la versión de agua 60 de potencia, físico, bastante, bastante bueno Este movimiento es exclusivo de Palafin ¿Y por qué tiene este movimiento? Porque para transformarse en su forma superheróica Ojo, forma superheróica, está bastante gracioso Tiene que salir del combate, es como que va a cambiarse y vuelve a los superhéroes Me parece super guay Es verdad que el diseño del Pokémon en sí, sin más, me parece mejorable Pero la idea está guapísima Aquí tenemos los stats 139, 51, 70, 58, 69, 87 Fijaos sobre todo en el ataque Porque es una locura el cambio que hace de estadísticas Utilizamos viraje, se cambia Y aquí directamente cuando cambie, vosotros creo que no lo vais a ver por mi camp Vamos a verlo En efecto, mi camp lo tapa Pero bueno, como soy listo, mi yo del pasado era listo Le damos a datos Y aquí tenéis al Palafin transformado Bastante gracioso y 140 de ataque Han subido las estadísticas en general Menos velocidad y PS Pero el ataque se ha duplicado Eran 70 y ahora son 140 Tremenda locura de bicho Nada, ya sacamos a Brilon Y vamos a hacer aquí otro time skip Medio rapidito Y vemos al Palafin transformado en modo heroico Bastante gracioso, la verdad Este Pokémon, es verdad que en VGC no sé hasta qué punto se jugará Pero sí que parece que en Singles Están testeándolo para Uber, no creo que sea Pero Beruset seguramente sí De hecho es el segundo Pokémon más jugado después del Misdribus nuevo Que como, no sé si lo llegué a decir en algún vídeo Pero vamos, como llevo diciéndote que vi las estadísticas Está roto O sea, es bicho bastante peligroso Siendo Hada Fantasma Y parece que es lo más jugado en general Así que nada, vuelve a su forma normal Y como encima nos ha subido Dunsparce de... ¿Os gusta? Dunsparce, ¿Os gusta? O Dunsparce, como queráis llamarlo Nuestro amiguito ahí de la barbita ¿Cómo ha subido de nivel? Evoluciona ¿Por qué evoluciona subiendo de nivel? Lo explicaré ahora Por cierto, Dunsparce cuando evoluciona puede tener dos o tres jorobas En este caso me ha salido de dos Pero bueno, pasa tanto con Dunsparce Como con el Pokémon Ratón Familia este Que puede tener uno o dos hijos Es bastante curioso Es algo nuevo que han metido Y me parece también relevante Una información interesante como poco Entonces, ¿Cómo ha evolucionado Dunsparce? Dunsparce al nivel 32 Aprende el ataque característico de su evolución Al igual que Girapari Que es Hipertaladro Si le enseñáis Hipertaladro En ese mismo nivel 32 evolucionará Si no, cuando tenga Hipertaladro y suba un nivel Evolucionará a Dunsparce Es bastante sencillo No tiene nada complicado Y vamos a ir con el último Pokémon Que está bastante chulo Es por el que hago principalmente este vídeo hoy Porque bueno, ya hemos hablado mucho de él Habéis visto como lo he hecho perfecto Le vas a coger cariño al final Tremendo Goldengo Está muy, muy guapo La verdad Es un poco Te anuncia un 7-Up O te da 100k de oro Dependiendo del momento del día Cómo lo pilles Y nada Este Pokémon Ya lo tengo evolucionado Obviamente Pero Pero Mi yo del pasado Confió en mi yo del papasado Mi yo del papasado Que fue El que nos explicó Cómo evolucionaba ¿Vale? Tenemos aquí Que por suerte Los sitios donde se encuentran Voy a dejar un mapa Pero los sitios en los que se encuentran Son las torres de vigilancia Y ruinas Solo dos sitios Y en las torres de vigilancia La mayoría de ellas Son punto de vuelo ¿Vale? Eso es importante Aquí por ejemplo En el área 5 sur Tenemos aquí una de las torres Voy a volveros a poner el mapa un poquito Aunque lo ponga aquí un poco cortado a cachos Para que podáis verlo Podáis parar el frame Podéis hacer una captura de pantalla Lo que vosotros queráis Ya tenéis el mapa Con esto Importante El mapa no es 100% acurado Hay cosas que no quedan muy claras Donde están Pero siempre podéis buscar torres Y ruinas Y bueno Seguimos subiendo aquí A la torre Como estáis viendo Y nada Aquí normalmente habría Un gimme gold Pero resulta que ya lo he derrotado Spawnean una vez al día Y tienen un 50% de spawnear No spawnean todos los días Si hacéis la ruta entera Vais a conseguirlo de sobra Tienen ratios de que hasta uno de ellos Te puede dar 777 monedas Es casi imposible De normal te dan 50, 60, 70 Pueden darte también 100, 200 Si tienes mucha, mucha suerte Pero vamos Haciendo la ruta de cofres Normalmente Vas a conseguir Ya poder evolucionar A gimme gold Y como veis aquí Estoy luchando contra el gimme gold De hecho No había caído Creo que es literalmente De este mismo sitio No estaba pensado Pero justo Lo intenté atrapar No se atrapó Así que simplemente lo maté Porque ya lo iba a conseguir Y como veréis ahora A continuación Me da 50 monedas Si no me equivoco Pero me daba de sobra Ahí tenemos las 999 Así que nada Elegí uno de los gimme gold Que había atrapado Fui a por él Y una vez teniéndolo Lo subí un nivel Si lo subes un nivel Se te consumen las 999 monedas Te quedarías a cero Pero el gimme gold Ya puede evolucionar Como veis a continuación Así que nada Esta sería la forma De evolucionar a gimme gold Y con esta tremenda evolución Os dejo Ya sabéis chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Compartidlo con vuestros colegas Y nos vemos en el próximo vídeo Decidle adiós A este tremendo crack Que te anuncia Un 7up Y te da 100k de oro Lo hace todo Besitos